El vídeo de hoy va dedicado a todas aquellas personas que amamos el café, ya que aunque parece ser, y ya lo hemos demostrado otras veces, es bastante saludable, tomar café deberemos hacerlo siempre sin excedernos en su consumo, y así entre una y dos tazas de café al día puede ser una buena idea. Personalmente he reducido mi consumo de café a dos tazas al día, tomándome una taza por la mañana sobre las 9 y otra después de la comida. Quédate si quieres descubrir por qué el café produce pequeños picos de glucosa, en qué momento es mejor tomar el café del desayuno o cuál es el efecto de agregar azúcar al café. Quédate porque también conocerás cuál es la mejor leche que puedes agregar al café para evitar grandes picos de glucosa en sangre. Y eso te interesa. Antes que nada vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tenga en el canal. Deja tu comentario y compártelo, ya que así ayudas a más personas. Y cuéntame, ¿cuántos cafés te tomas a lo largo del día? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjanoslo en los comentarios. Si eres amante del café, introducirlo en tu dieta puede ser beneficioso y generalmente se considera seguro. Diferentes estudios indican que el consumo moderado de café está asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 debido a mecanismos que mejoran la salud del hígado y del páncreas. En el hígado, el café favorece la quema de grasa y reduce la prevalencia de enfermedad de hígado graso no alcohólico. En el páncreas puede disminuir el estrés en las mitocondrias de las células beta, que son esenciales para la producción de insulina. Aunque la dieta sigue siendo lo más importante para mantener unos buenos niveles de glucosa y el café por sí mismo no contiene azúcar, como hemos visto, pues puede aportarnos beneficios para mantener niveles saludables de insulina. El café puede generar picos de glucosa diferentes entre personas distintas, teniendo algunas personas picos de glucosa más acusados que otras. Esta respuesta tan diferente entre unas personas y otras puede estar relacionada con el efecto que tiene el café sobre las hormonas del estrés, que son las que provocarán una liberación de glucosa en la sangre como respuesta a situaciones percibidas como de estrés. Por eso, una situación de estrés como puede ser hablar en público, pues puede provocar un aumento considerable de la glucosa en sangre. Y así, si tomar café te provoca ansiedad o nervios, es probable que al mismo tiempo te provoque picos de glucosa asociados con ese mismo estrés. Un estudio de 2020 mostraba que tomar café después de desayunar, especialmente si no has dormido bien, puede ser mejor para estabilizar los niveles de glucosa durante el día. El estudio sugería que tomar café después de haberse comido ya el desayuno podía reducir el pico de glucosa provocado por el propio desayuno, ayudando a evitar que los niveles de glucosa fuesen una auténtica montaña rusa durante todo el día. Además, el estudio destaca que tomar café después del desayuno también reduce los picos de insulina, lo cual es igualmente importante. Esto indica que el momento de consumir el café puede tener un impacto considerable tanto en la glucosa como en la insulina. Para aquellos de nosotros que no desayunamos, el estudio aclara que este método no es aplicable, pero apunta a que hay otras estrategias para asegurarnos que el consumo de café no eleve los niveles de glucosa, como veremos a continuación. Tomar café solo sin azúcar, en principio, no debería afectar a los niveles de glucosa en sangre, pero agregarle azúcar sí que lo hará, ya que el azúcar es sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa, al 50%. Esto es particularmente preocupante si te tomas el café azucarado, con el estómago vacío, ya que cualquier alimento o bebida consumida en ayunas pasará rápidamente al torrente sanguíneo, provocando un importante pico de glucosa. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Este pico de glucosa puede provocar antojos, fatiga, hambre, inflamación, riesgo de diabetes o desequilibrios hormonales. Por eso es recomendable evitar el azúcar en el café, especialmente por la mañana, para prevenir así estos efectos adversos. Si buscas alternativas al azúcar para endulzar tu café y evitar así estos picos de glucosa, pues puedes probar el fruto del monje, la stevia, que a mí particularmente no me gusta, pues cambia el sabor del café, o la canela, que pueden aportar un toque dulce sin los efectos negativos del azúcar. O bien, hacer como yo y tomarlo solo, sin nada, que al final es lo mejor. Añadirle leche al café también puede afectar bastante a tus niveles de glucosa, dependiendo del tipo de leche que utilices. Por ejemplo, la leche de avena, que está de moda. Pues es una de las opciones peores para quienes quieran evitar tener picos de glucosa, ya que la leche de avena es rica en almidón, que no es más que cadenas largas de moléculas de glucosa, que se va a descomponer al final en glucosa, que entrará directamente en el torrente sanguíneo, provocando un aumento importante de los niveles de glucosa. Por eso, no es una buena opción. Si quieres evitar estos picos de glucosa de la leche de avena, existen alternativas más saludables, como las leches de almendras, de avellanas, de coco o de nueces de macadamia, que contienen proteínas y grasas, y no solo glucosa, por lo que ayudan a mantener estables los niveles de glucosa. Pero, ojo ojito, será importante en este tipo de leches comprobar los ingredientes, pues muchas de ellas llevan azúcares añadidos, lo que no es bueno, y hará que esta opción, aparentemente saludable, se convierta en una trampa de azúcares añadidos. Esto será especialmente importante si te ofrecen, por ejemplo, leche de almendras en una cafetería. Esta leche de almendras puede contener azúcares añadidos, lo que no será bueno. Otras leches, como la de arroz o la de cebada, son muy parecidas a la de avena, ya que serán principalmente almidón, lo cual puede ser problemático. Optar por leche de vaca o cabra entera en tu café podría ser lo mejor si toleras bien los lácteos, ya que son una buena fuente de proteínas y grasas, y producen un menor pico de glucosa en comparación con la leche de avena, que como ya hemos dicho, es rica en almidones, que se van a convertir directamente en glucosa. Por fin, ¿crees que es mejor la leche entera o la desnatada? Seguro que piensas que la desnatada. Pues no. La leche entera resulta ser mejor para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Y eso es porque la leche entera contiene grasas naturales que ayudan a ralentizar la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. La leche desnatada, por el contrario, al haberle quitado la grasa, eso hace que la glucosa proveniente de la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, entre de forma más rápida en la sangre y provoque un pico más alto de glucosa. Por eso, aunque los dos tipos de leche contienen lactosa, la presencia de grasa en la leche entera, pues ayuda a moderar la absorción de este azúcar, evitando grandes picos de glucosa en tu sangre. ¿Tomas más de dos cafés al día? Cuidado. ¿Sabías que es mejor la leche entera? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, un café solo, por favor, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, ya que si comentas es más probable que el vídeo llegue a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte. A ti sale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo obtener suficiente magnesio. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Paco, aclárate, tío. Un día que sí estoy serio, otro día que sí me río. Pues sí, el otro día me reía porque aquí tenemos buen ambiente, hombre. ¿Qué va a ser? Paco, aclárate, tío.